No, si me das una más serán cinco, con otra más seis, y así sucesivamente. Sandra, tú no entras, ¿no? No, un gato está malo sin mí. Le he dicho a mi marido que como muy tarde a la una estaría en casa. Deja de llorar y juega. Dame dos. Yo paso. No soporto chamarcas de cigarrillos. Yo cojo cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y la hermina tiene que estar enferma. Nunca se ha detrás de un tanto. Vaya, es la misma ropa de la semana pasada. No voy. Dos paredes preciosas. O dejo una pericienta. ¿Y la puta que no has enterado en el baño? ¿Qué dice Bernardina? Sí, Bernardina. Una vez se pasó toda la noche enterada en el baño de la oficina. En el fuego de la desesperación o en el aburrimiento. Escribió su tratamiento en un rollo de papel higiénico. Creo que desde aquí tengo un poco de nada. O nada. ¿Podrías dejar de jugar unas fichas? No estoy jugando. Las estoy contando. Ya que no adivinas cuánto voy a ganar. Ay, me salió el verso. Ay, qué bien. ¿Por qué no te dedicas a escribir poesía? ¿Sandra juegas o no? Luego, luego, luego. ¿Quién quería una cocatora light? Yo. Una cocatora caliente para mi buena Ophelia. Aún no se ha arreglado el frigorífico. Ahora sé de dónde viene el olor. ¿Te parece normal? No, 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 no. Tranquila, tranquila. Si quisiera sermones volvería con mi marido. ¿Quién quiere un sándwich? ¿De qué son? Unos verdes y otros marrones. ¿Cuál prefieres? ¿De qué son los verdes? ¿De qué son, de qué son? Ay, de queso y jamón. Un poco pasado. Está bien, me quedo con el marrón. ¿Vas a comer peso? No lo dudes. Una verdadera demostración de amistad. Tengo seis cartas. Están mal dadas. Joder, a la que tenía yo tres hace. Bernardina, que no son muy buenísimos. Los habéis probado especialmente el de Roquefort, pimiento y nueces de Elvis y Osto. Vamos, decidíos de una vez. Cochamos la partida, ponemos un restaurante. Oye, Andrea, dices a Sandra que hora tienes que marcharte. A las doce. Espero que lo hayan ido todas bien, porque no hay que volver a repetir hasta dentro de siete minutos. Bueno, esta mano será cinco cartas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ophelia, tú abres. Te lo asciendas. ¿Qué decirías? Y se juega. Sandra, por favor, compórtate como una señora. Lo que solo sea, cada seis meses compra bolsas nuevas de patatas fritas. Lo tendré en cuenta. ¿Por qué no buscas una persona que te ayude con la casa? La última dieron una semana. Dijo que era mucho trabajo. Oye, ¿quién no ha puesto su parte? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Sí. ¿Tú me has puesto? Pues, entonces, préstame 500 pesetas. Te acabo de prestarme hace quince minutos. ¿Qué? ¿Qué te preste otra? Es que no me divierte ganar mi propio dinero. Ni a mí, pero es el tuyo. No puedes estar de pie aquí, ¿eh? ¿Tú has conectado toda la gente que está atrás? Siéntate. Nos debes dinero a todas. Si no puedes, no juegues. Anda, Andrea. Pídele a Bernardina. ¿No ha venido hoy? Pues hazte la idea que yo tampoco. Ah, no. Si nos lleva ganado todo, ¿eh? Anda. Toma y siga jugando. Te apunto otras filistas más en tu cuenta. Lo sé, lo sé. No hace falta que me la ves a cada momento. ¿Por qué no llamas a Bernardina? ¿Para que no juegues al paque? En casi dos años es la primera vez que no viene a la partida. ¿No estáis preocupadas? ¿Para de seis? Lo siento. Dos pares. ¿Será posible que no le pueda ganar una mano? ¿Te has comunicado con la casa de cita que las esclavas de él? Contesta Esparta. Si es mi marido, díle que me iré a la uña. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Mami? ¿Mami? Ah, sí, 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 sí. Mami, sí, hijo, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Sí, sí, recibí tu carta. Tardo tres semanas. ¿Qué has dicho, mi amor? ¿Peces? ¿Qué peces? ¡Ah, sí, 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 los peces que están en tu cuarto, sí. Dios mío, me cargó, sí, 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 están bien, sí, no se preocupe. Ay, si miras cómo van cambiando de color. Sí, claro que les doy de comer todos los días. ¡Asesina! Sí, mi amor. Un mínimo doscientas. Yo también te quiero mucho, sí. Hay que poner doscientas pesetas. ¿Las tienes? Sí. Sí, mi amor. Y pásame con papá, ¿eh? Un beso muy fuerte. ¡Juegas! ¿Podéis esperar un momento? Estoy intentando hablar con mi pasado. No, 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 Ronaldo, no. Qué ojo de pasado. ¿Cuándo volvéis? Bueno, oye, mira, tengo que volver a la batida, ¿eh? Haz que me llame con más frecuencia. Si no quiero gastar dinero, pago las llamadas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me colgó! No sé qué prefieres apagar las llamadas. Si no tienes un real, tírala, pues necesito dinero. Me voy a hablar, de acuerdo. ¡Mónimo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo,domo! ¡Andra! De todas las mujeres, ninguna así todas tus amigas. Si lo que es peor. ¡Haciedla! Es que no puedes tomarte algo en serio. ¿Qué me sugeres, Liz? La única cosa que intentas dejarme en serio a parte de mi trabajo, mi madre muere y mira cómo acabó. ¿Qué hago? ¿Me lleno de hojas de patatas fritas y me dejo medio asfixiada por una sobredosis de sal. La vida también continúa para las divorciadas. El divorcio no es el fin, pues desde el principio quiero ser libre y quiero hacer la revisada de las narices. ¡Esta es mi rebelión! ¡Dígame! Dígame. Hola, mi vida. Mi amor, te he dicho que no me llames durante la partida. Sí, sí, sé que ya te he dicho que sí. Amor, ahora no puedo hablar, ¿eh? Sí, sabes que sí. ¿O qué día es tu marido? ¿O por qué estuvieras apostando con él para que me dejaran bajo a mí? Sí, Carlos, ¿qué pasa? ¿A qué hora piensas venir a casa? ¿A qué hora piensas venir a casa? No sé, ¿qué pasa? No sé, ¿qué pasa? A las doce y media. ¿Qué tienes hambre? Bueno, pues darte un bocata o una tortilla francesa. Hay un par de huevos. ¿Qué sé yo? ¿Está embarazado? ¿Qué pasa? Solamente gordo. ¿Cómo? ¿Bernardina? No, no ha venido esta noche. ¿Qué? No, hombre, ¿cómo voy a saberlo? Está bien, está bien. Es verdad que Bernardina es un poco floja de aquí, pero suicidarse... ¿Estás segura que lo ha dicho con esas palabras? Voy a pegarme un tío. No sé exactamente con qué palabras, Roberto. No, me lo leyó. ¿No leyó qué? ¿Acaso ha dejado algo escrito? No, le dio un telegrama. ¿A quién se le ocurre leer un telegrama cuando va a suicidarse? A la loca de Bernardina. Nunca se sabe lo que puede hacer una persona desesperada. Nueve de cada diez no se suicida. ¿Y la décima? Sí. ¿Y si fuéramos a buscarla? Sí, pero ¿dónde? ¿Quién sabe dónde estará? ¡Ay! Lógico. Si una quiere suicidarse, ¿cuál es el lugar más apropiado para hacerlo? ¿Con sus abiertas? Espera un momento, ¿eh? La pobre está de histérica. Actuemos con calma, ¿eh? Si se lo que tranquila se tranquilizará. Tiene razón. Así es como trata de los enfermos mentales. Resablas. Pausadame. ¿En qué tiempo está? Sí, pero ¿qué le diremos? Nada. Absolutamente nada. Y como que no sabemos lo que ha sucedido. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Porque ha tenido tiempo para estar en el pasillo. Anda, Andrea, abre, por favor. Recordad, ¿eh? No sabemos nada. Nada. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo va la partida? Bueno, no sé si no. Bueno, no sé si no. Siento no haber podido llegar al inicio. ¿Queda alguna Coca-Cola? No, ¿prefieres un tubo de zanahoria? No. Esta noche prefiero Coca-Cola. ¿Cuál es la apuesta? Pregúntale a Ophelia. 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 ¿Qué pasa? Tú hablas. ¿Por qué siempre tengo que hablar yo? No siempre, pero ahora te toca a mí. ¿Qué dices? Ah, pon, pon. 300. ¿Me ha llamado alguien? No, no. Chicas, ¿han llamado alguien de la partida? No, te va. No, no. ¿Por qué? ¿Esperas alguna llamada? No, no. Simple curiosidad. Subo 300 más. O sea que tengo que poner 300, 600 más si quiero y no. ¡Exacto! No ha llamado nadie. No ha llamado. ¿No tienes que volver a jugar? 300, 300, 300. Y presta atención al juego. Por favor, Rafa. No os vais a ser inteligentes, ¿eh? Vamos a perlizaros todas, ¿eh? Lo siento, pero es que me salga de quicio. Que yo te salgo de quicio y tú me escatas a mí y a todas las demás. ¡Ay, sí! ¡Qué problema! ¡Me voy a suicidar, hombre! Sandra, ¿qué piso es este? ¿El noveno? ¡No! Eh, eh, lo que hago. Puede noveno, pero en realidad es protagonista. ¿Por qué no te sientas a jugar un rato o un mes temprano? Venga, mujer, anímate. Pensamos estar aquí hasta las 3 o las 4 de la mañana. No, no tenemos ninguna prisa. ¡Vamos! No sé, no tengo muchas ganas de jugar esta noche. ¿Y qué no apetecería hacer? No os preocupes por mí. Ya encontraré algo. ¿A dónde vas? ¿Al váter? ¿Sola? Sí, desde los 5 años. ¿Por qué? ¿A quién se va a escuchar a dejarle solo el váter? ¿Y qué querías que hiciera? Es tu váter, ¿no? ¿Y si se suicida? ¿Cómo se va a suicidar? Con las cuchillas de apitar, por ejemplo. Se va a ir viendo mi marido. ¿Pastillas o saltar por la ventana? No, yo creo que la he desmoralizado un poco cuando le he dicho que eran solo 8 pisos. Además de ventanas, un pequeño respiradero de 10 centímetros. Puede romper el espejo y cortarse las venas. Por esa regla de 3, puede meter la cabeza en el vehículo y tirar de la cadena. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Creo que es hora de marcharme. Hasta mañana. No, no, no. Espera un minuto. A ver, Lardina, no te vayas, ¿eh? No puedo hablar. No quiero hablar con nadie. Lardina, por favor. Somos dos amigas. No pueden marcharte así. Venga. Sí, le tengo que solo, solo un minuto. Dime, salgo. No hay nada que decir. Nada. Lo nuestro ha terminado. ¿Pero qué te hemos hecho nosotros? Se refiere a Roberto. ¡Ay, déjate salir de aquí! ¡Déjate salir de aquí! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Basta! 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 ¡Deja ya de correr! ¡Y hablemos! ¡Eso! ¡Hablemos! Quiero que sepáis que es mi problema y que lo solucionaré yo sola. ¡Ay, mi estómago! ¿Qué te pasa en el estómago? ¡Abrego en peor! ¡Aquí está! ¡Digo que algo ha tomado, eh! ¡Algo ha tomado! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Nada! ¡Nada! ¡Pastillas! ¡Has tomado pastillas! ¡No! ¡No mientas! ¡Has tomado pastillas! ¡Solo unas cuantas! ¡Joder! ¡Has tomado pastillas! ¡Lo dije! ¡¿Cuántas, Bernardina, cuántas?! ¡Pocas! ¡Pero qué clase de pastillas! ¡Ay, no sé! ¡Cogí las primeras que encontré! ¡Eran pequeñitas! ¡De color verde! ¡Estaba como loca! ¡Pero no le hice las instrucciones! ¡No! ¡Se hacía muy mal! ¡Las marinarinos! ¡Cuantas pastillas tomaste! ¡Ay, no sé! ¡Llamaré a robar! ¡No! ¡El frasco! ¡Me tomé el frasco! ¡Todo el frasco entero! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡Ya espera! ¡Ni siquiera sabe qué pastillas eran! ¡Es igual! ¡Ya ha tomado el frasco entero! ¡Ya metieran vitaminas! ¡Ya hasta ahora sea la persona más sana del mundo! ¡En estos casos lo mejor es poner un baño y luego fría! ¡Voy a morrer! ¡Me siento bien! ¡No me pasa nada! ¡Lo mejor se lo voy a llamar al médico y que le haga expulsar las pastillas! ¡No me hace falta ningún médico! ¡Ya las he expulsado antes! ¡Cuando fui al baño las devolví! ¿Que las devolví? ¡Este! ¡Ay por favor dadme algo de beber! ¿Que prefieres cerveza gaseosa o agua? ¡Lo que sea! ¡Ay si! ¡Voy! ¡Voy! ¡Doce años! ¡Doce años de matrimonio! ¡Lo sabía Lisi! ¡Hombre! ¡Claro que lo sabía! ¡Si estuve en la fiesta! ¡Y ahora se acabó! ¡Se acabó para siempre! ¡Puede que todo sea un siempre gado sin importancia! ¡No, no! ¡Mañana va a encontrarse con mi primo que es abogado! ¡No! ¡Encima eso! ¡Ni siquiera tiene un primo abogado! Toma agua con azúcar para la presión ¿Cuánta azúcar? ¿Le escuchan ahorita? ¡Ay no, no, no! ¡Es demasiado! El médico me dijo que debía de bajar el azúcar ¡Tiene un poco de whisky! Por favor chicas perdóname por estos momentos No te preocupes ahora mujer ¿Para qué estamos si no las amigas? Sí, pero se ha arruinado la partida Eso es cierto ¡Y Andrea se lleva casi todo mi dinero! ¡Toma eso! ¡Y podría haber sido peor! Bueno, chicas Ya que parece que más las ginas se encuentran mejor Creo que debemos dar por fin a entrar a la partida. ¿Podéis matar tranquilas? Chicas, ¿me prometéis que no habéis de esto con nadie? Yo con alto mañana con Juanjo a Canarias. Me alegro por vosotros. ¿Qué os viertáis? Muchísimas gracias. Nosotros también pensábamos ir este invierno a Canarias y los niños, pero... Pero ahora irán ellos sin mí. Quizá deberíamos de quedarnos una de nosotras, ¿eh? No, será necesario. Y si intentarlo otra vez, no intentará nada. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no la hará? No haré nada, os lo prometo. Estoy agotada. Sandra, si ocurre algo, llámame. Sí, de acuerdo. Sandra, ¿sabes qué? Yo muy cerca puedo venir aquí a cinco minutos. Tranquila, sí. Y yo salí en el hotel Meridia de Canarias. Cualquier cosa que pase, será que la primera que llame, Andrea. Mira otra vez, no habrá nada. ¿Qué voy a hacer ahora, Sandra? ¿Qué voy a hacer ahora, Sandra? ¿Qué voy a hacer? Antes que nada, tomarte una taza de tira cargada o te sentara bien. Todos estos años tirados por la ventana. Y es que nuestro matrimonio no era lo que parecía. Por momentos no nos soportábamos. ¿Quieres unas galletas por la tira? Aunque también es cierto que tenemos dos hijos preciosos. ¿De vainilla o chocolate? Y solo eran momentos en los que no estábamos bien. Digamos tres días a la semana, sin contar el domingo que se iba al fútbol y los sábados que yo pasaba en casa de mi madre. ¿Te decides por fin? No sé, no sé qué hacer. No sé si quiero divorciarme. Me refiero a las galletas, vainilla o chocolate. ¡De mierda! ¡De mierda quiero las galletas! ¡Ay! ¡Ay, mi cuello! ¡Ay, mi cuello! ¡Pero no ha sido el puño! ¡Ay! ¡Es un espasmo! ¡Un espasmo nervioso! ¡No he tenido más! ¡Ay! ¡Dime, dime dónde te vuelve! ¡No me importa el teléfono! ¡Es mejor que nadie! ¡Ay! ¡Dime dónde te vuelve! ¿Se le pasará? ¡Déjame solo hacerle! ¡Me pasará! ¡Es la fusión! ¡Es contesta! ¡Son los nervios que se me dan! ¡Cuáles gigantes! ¡Son los nervios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime cuánto viejos suelen estar! ¡Anudados! ¡No sé! ¡A veces! ¡Ostras! ¡A veces! ¡Ostras! ¿Prefieres seguir subiendo o que intentes alegar en tu cuello? ¡Con cuidado, eh! ¡Con cuidado! ¡Suable! ¡Despacio! ¡Ay! ¡Y esa era coagradable! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sóbrele! ¡No puedo! ¡Nunca he podido relajarme! ¡Dormos siempre en la misma posición! ¡Dura! ¡Bensa! ¡Sin moverme! ¡Roberto dice que parezco un cadáver! ¡Ay! ¿Te duele? ¡No! ¡Me siento mejor! ¡Entonces dilo, joder! ¡Explosas igual el dolor que la felicidad! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Creo que estoy loca! ¡Ay! Bueno, si eso te hace sentirte mejor, yo también lo creo, ¿eh? ¡No digo en serio! ¡De lo contrario! ¡No me comportaría así! ¡Yéndome de casa! ¡Que yéndome al suicidor! ¿Qué es eso si no lo jura? ¡Es miedo, hastío, rutina, frustración, ansiedad! ¡Ay! ¡No pares! ¡La alivia mucho! ¡Muy bien! ¡Pero intenta relajarme! ¡Se me están rompiendo los celos uno a uno! ¡Ay! ¡No sé! ¡Es todo tan extraño! ¡Hágate! ¡Y si te hago daño, dímelo, eh! ¡Porque no sé ni lo que estoy haciendo! ¡No! ¡No está bien! ¡Venir a tu casa y comportarme así! ¡¿Cómo tienes el cuello?! ¡Mejor! ¡Ahora solo me duele la espalda! ¡Lo que tú necesitas es una copa! ¡No puedo verlo! ¡Me siento a mí! ¡Anoche intenté emborracharme! ¿Dónde estuviste anoche? ¡Caminando! ¿Toda la noche? ¡Sí! ¿Con lo que llovía? ¿Toda la noche caminando por las calles bajo la lluvia? ¡No! ¡En mi habitación! ¡En casa de mi madre! ¡No podía dormir! ¡Y estuve toda la noche! ¡Paseando por la habitación! ¡Tenía una depresión atro! ¡De pronto me sorprendí a mí misma parada! ¡Mirando por la ventana! ¡Tuve ganas de saltar! ¿Y por qué no lo hiciste? ¡Hubiese sido ridículo! ¡Y cobarde! ¡Sí! ¡Pero sobre todo ridículo! ¡Mi madre vive en la planta bata! ¡Anda, bébete a la piel! ¿Qué? ¡Licor de mandarinas! ¡Ay, no quiero! ¡No quiero! ¡No sé lo que quiero! ¡Ven, mira! ¡Siéntate tranquila! ¡Planearemos una nueva vida para ti! ¡Sin Roberto y los niños! ¡Bernardina! ¡No serás la única mujer divorciada de este mundo! ¡Pero qué soy yo sin Roberto! ¡Nada! ¡Cómo que nada! ¡Tú eres algo, alguien! ¡Eres una persona, un ser humano! ¡Hablas, lloras, ríes! ¡Trabajas con mis hijos! ¡Te tomas un tubo de pastillas! ¡Te envías telegramas anunciando tu suicidio! ¡Eres un ejemplar único! ¡Una expresión única de la naturaleza! ¿Tú crees? ¡Anda, bébete a la piel! ¡Sandra, tú ya has pasado por esto! ¿Qué has hecho para salir adelante? Al principio lo mismo que tú. ¿Por parte como una histérica? Más o menos. Hasta que un día descubrí que la vida continuaba conmigo o sinmigo. ¡Se la enseñó! ¡Se la vivir! Sentí que sola podía tener esas cosas que había postergado por mi matrimonio. Y que solo tenía que decidirme. Así me fui reforzando y así comenté de nuevo. Pero, ¿pero se puede emborrar de un plumazo tantos años de matrimonio? No, no se puede. No se debe. Todo es aprendizaje. ¿Los niños? Es importante la relación que está respecto a Roberto Patria ahora. Creo que por ellos no nos hemos separado antes, pero... ¡Bernardina! ¡En la vida hay miles de divorcios al año! ¡Algo bueno de tener! ¿Qué te pasa ahora? Se destapó en los oídos. La tensión me agudiza la alergia. ¿Alergia? Sí, soy alergia al polvo. ¿Y también no los perfumes? ¿A casi todos? ¿Y ahora qué coño haces? Trato de destapar, creo presión dentro de los oídos y el tapón, se rompe. ¿Se ha roto ya? ¿Se ha roto ya? Creo que te he hecho cañón la niña. ¡No, sí! ¡Los hijos, los hijos! ¿Ves? ¿Ves cómo soy? No es fácil estar casada conmigo. ¡Bernardina, sin culpas, eh! Se necesitan dos para cargarse un matrimonio. Sí, pero hay que reconocer que soy una estética. Solo una fanática de la limpieza. Mira, tenemos una sustenta que viene tres veces por semana. Pues bien, después de haber limpiado ella, iba yo por detrás y volví a limpiarlo toda otra vez. Aunque reconozco que la culpable de todo eso es mi madre. Recuerdo que a los cinco meses ya hacía piso en el orinar. Pero ¿cómo te puedes acordar de esas cosas? Reconozco que soy una idiota. Bueno, si tú lo dices... Reina, que eras mi amiga. Prácticamente por eso te habla así. Te quiero casi tanto como tú misma. Sandra, ¿crees que debería de llamar a Roberto? ¿Ahora para qué? Ay, no sé. ¿Para hablar? Lo que no le has dicho en diez años no le vas a decir en diez minutos por teléfono y menos en este momento. Ay, no sé qué hacer. Escúchame, esta noche duermes aquí. Mañana vamos a buscar tus cosas y te trasladas. ¿Aquí? Ay, no, no, esta es tu casa. Yo sería un estorbe. Bernardina, me gustaría que vinieras a vivir conmigo hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me va la marcha contigo, por eso. ¿Contigo? ¿A mí me va la marcha? ¿Tú estás contenta de mi visora? Siempre lo dices. Estás liberada de las ataduras del matrimonio. Si no ordenes ni restricciones. Tal vez necesite encontrar el punto medio. ¿Está aquí? Si quieres que venga a venir contigo, hay muchas cosas que te lo hacen. Soy maldiosa. No es necesario que te compres de nada, ¿eh? Déjame colaborar contigo en la casa. Soy una estupenda cocinera. Por fin comerás como es debido. Pastella de lajas, centrajas y de gozo. No es necesario que cocinar todo el desayunante del matrimonio. Ni hablar. El hacer todas las comidas en casa puede resultar un gran ahorro. Vale, vale. Puedes cocinar. Sandra, ¿me gusta la pierna de cordero, Sandra? Sí, me encanta la pierna de cordero. Estupendo. Mañana comeremos cordero. Por cierto, tengo que llamar a Roberto para que me traiga la cajuela grande. No me vuelvas loca antes de empezar a venir contigo, ¿eh? Compraremos nuestras propias cajuelas. ¿Estás bien? Dígame. Ah, hola, Roberto. ¡No estoy! ¡No estoy en casa! ¡Dile que no me has visto! ¡No sabes dónde estoy! Sí, sí, está aquí. ¿Cómo está? ¿No te has preocupado? ¿Qué dice? ¿Quiere hablar conmigo, no? Pues yo no quiero hablar con él. Sí, sí, tranquilo. Dile que no pienso volver. Que si piensa que voy a volver con él, ¿se equivoca? Anda, díselo, díselo. Sí, 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 está bien, sí, tranquilo. ¿Pero cómo puedes decirle que estoy bien? ¡Estoy fatal! ¿Quiere hablar conmigo? Pregúntale si quiere hablar conmigo. ¿Quieres hablar con ella? ¿Qué? ¿Deja a mí, amarillo con él? No quieres hablar con ella. ¿No quiere hablar conmigo? Sí, 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 de acuerdo, vale. Sí, hala, hasta luego, eh, adiós. No quería hablar conmigo. ¿Tú qué crees? ¿Y entonces para qué llevo? Quería saber cuándo vas a pasar a recoger tus cosas. Va a vivir en la habitación. No, venga. Por hoy ya es suficiente, vámonos a dormir. Aunque no quería hablar conmigo, eh. Bernardina, yo voy a acostarme y sacaré algo para dormir. Qué ironía. Yo pensando en suicidarte, ¿y a quién demostraré pinturas? ¿Qué preciencia? ¿A mí solo pijama? ¿Sabes? En el fondo me alegro. Por fin me ha hecho ver que todo se acabó. No lo comprendí hasta este mismo instante. Bernardina, quiero irme a dormir. Ahora estoy convencida. Mi matrimonio ha terminado. Bernardina, será mejor que te vayas a la camanda. Acuéstate. Me acostaré dentro de un rato. Ahora tengo que pensar. He de reorganizar mi vida, Sandra. ¿Quieres facilitarme? ¿Justo ahora? ¿Justo hoy y en este momento? No, Bernardina, no. Esta noche no, eh. En esta casa se duerme. Sandra, por favor, déjame solo unos momentos. Necesito organizarme. Sí, anda, acóstate tú. Bueno, está bien. Buenas noches, Bernardina. Buenas noches, que descanses, Sandra. Sandra, Sandra. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acostaré dentro de un rato, pero... Mira, me recuperaré. Segundo me recupero, pero... Tardaré algunos días. Ya. Buenas noches, Bernardina. Buenas noches, Roberto. Esto es... Eso es... Eso es, así no caen miras y evitamos justiciar el suelo con esas fastidiosas manchas de grasa. Una Coca-Cola light para Ophelia, whisky con agua para tía Alba, ¿dí sí? ¡Sorpresa Andrea! ¡Bocadillo vegetal! ¡Ay, para mí! ¡Ay, cómo te has acordado! ¡Ay, si no te gusta, no te preocupes! ¡En unos segundos te prepara tu suple a aprovechar! ¡Sóndela! ¡Haz sus órdenes! ¡Quieres cerrada! ¡El pie! ¿El purificador de aire? No he puesto para intentar mantener el ambiente más o menos respirable. ¡Ay! Chicas, por favor no me juguéis con eso, ¿eh? Me siento una hija. Repetida injustamente, impotente y deseosa. De matar a su madre. El día que terminó su matrimonio terminaron también nuestras partidas de póker. ¡Tú eres la única culpable! ¡Fuiste tú quien le quitó de la cabeza la idea de suicidarse! Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Siento que me ahogo. Ese maldito aparato se está juntando en nuestro aire. Mañana podrían encontrarnos, encontrarnos aquí todos desparramados por el apartamento. Y con la lengua fuera. Creo sinceramente, Sandra, que deberías de hacer algo. No nos quejéis. Que al fin y al cabo vosotras la soportáis solamente un día a la semana, ¿eh? Sí. En cambio, yo luego de convivir con él. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? A respirar un poco de aire contaminado. A infirmar media híbrido carbónico. No, no, no puedes irte, no puedes irte. Tengo que recuperar lo que voy perdiendo. Lo siento, pero me considero desintoxicada hasta el próximo viernes. ¡Nos vemos, chicas! ¡Dios! Tiene razón. ¡Claro que tiene razón! ¡Bernardina! ¡Bernardina! ¡Da cartas! ¡Bernardina! ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¡Bernardina! Si se quiere jugar al póker se deben de repartir las cartas, ¿no? ¿O las me llamabas? ¡No! ¡Esto va bien, dogares, garas! ¡Bernardina! 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Que tengo que terminar más cómoda en la cocina? Ven a sentarte que es casi medianoche. Y tengo que recuperar el dinero que estaba destinado al pago del teléfono. ¿Y la cocina? ¡Bernardina! ¡La cocina! ¿Estamos aquí para jugar al póker o no? Sí. Pues entonces, ¿y verdad tiene la cocina? Terminaré con la partida y luego termino la cocina. ¡Increíble! Vamos a jugar otra vez. Ya era hora. ¿Cuál es la cuesta? ¿Qué es ese olor como a desinfectante? Serán las manos de Bernardina que se han pasado la noche plegando. ¡Las cartas! ¡Son las cartas! ¡Eso y va! ¡No me lo puedo creer! ¡Has lavado las cartas! ¡Tempestaban! ¿Y se caían solas de las manos? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, va, vale! ¡Venga, va, vale! ¡Pero qué haces! ¿Dónde vas? Tengo que salir de aquí enseguida. Siento que mi tía se está lesionando por ausencia de elementos contaminantes. ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Chao! ¡M Doncs eyes! ¡Gracias! ¡Marsx! Bernardina, te agradecería que no empezases a limpiar ahora, eh? Eso no ha parecido ya. ¡Marsx! ¡Marsx! todo como está. ¿Por qué? Porque todavía no he terminado de estudiar por eso. ¿Pero qué te ocurre, mujer? Es que algo que no funciona en este sistema, ¿eh? Algo más, chaval. Venga, mujer, que no es momento para reflexiones políticas. No estoy hablando de política. Estoy hablando de nosotras. No puedes estar limpiando la casa en los momentos más inoportunos. Somos libres, ¿entiendes? ¡Libres! ¿Pero qué dices, mujer? Yo solo pensaba llevar los cacharros a la cocina. ¿Eso es todo? ¿O prefieres que los dejan aquí toda la noche? Por mí ya los puedes cantar en tu cama. Lo único que pretendo es mantener la casa en orden. ¿Eso es todo? Pero no pensé que eso que gritase tanto. Lo único que pretendo es poder recibir cuando limpiar mi mesilla de noche sin más. No creo que eso sea pedir demasiado. Me estaba preguntando cuánto tiempo tardaría. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿Qué? ¿El sacarte de quicio? Ay, yo te he dicho que me hayas sacado de quicio. Es lo mismo. Has dicho que te irritaba. Tú has dicho que me irritaba, no yo. Ah, no. ¿Entonces qué has dicho? ¿Pero acaso yo lo que he dicho, Dios mío? ¿Pero qué importa? Sí importa, porque yo trataba de repetir lo que creí que me has dicho. Pues tú no quieres que decir lo que creí que he hecho, sino lo que he dicho. ¡Oh, Dios mío! ¡No sirve nada! ¡¿Ves?! ¡¿Ves?! ¡¿Ves, no has dicho?! ¡Escúntala! ¡Oh, matrán! ¡No sé qué me pasa! ¡No, eh! ¡Jamás que no! ¡Pelea! ¡Defiéndeme! ¡Préndeme! ¡Préndeme, juego! Pero no te hagas nada ¿Por qué siempre? No sé, no sé ¿Será posible? ¿Por qué todo me sale mal? ¡Siempre es lo mismo, maldita sea! ¿Por qué no lo has tirado? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo has tirado? Venga, ¿por qué no tiraste? Estuve a punto de hacerlo, pero... Pero que... ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Sí, ¿por qué tienes que controlarte? Si te enfadas y tienes ganas de romper una tapa contra el suelo, ¿por qué no? ¿Y qué ganaría? Robiendo una tapa contra el suelo, ¿seguiría enfadada igual? ¿Y habría deshecho el juego de tazas? ¡No! ¡No te voy a probarlo! ¿Pero qué dices? ¡Déjame el tapa! ¡Venga, tira ese maldita! ¡Que me dejas tranquila! ¡Venga, tira ese maldita! ¡Bingo! ¿Aquí? Ahí sí, así, así. Ay, Roberto tenía una mano excepcional para dar masajes. Sí, pero Roberto no está. Es más, desgraciadamente hace mucho tiempo que no hay un hombre en esta casa. ¿Qué quieres decir con desgraciadamente? Eso, que no hay ningún hombre. Porque ya casi me estoy olvidando, como soy. Hace tanto tiempo que no tengo los dedos de nombre entre mis dedos. Las manos de nombre. Los brazos de nombre entre mis brazos. Sus músculos fuertes. La voz de la voz de la piel. Es una piel esticante y manceada. Como la belleza de mi mar. El cuerpo de nombre entre mis piernas. ¿Qué significa todo esto? Significa, amiga mía, que conseguiremos un hombre. ¿Un hombre para las dos? Uno para cada una. No puedo, yo no puedo. Ni siquiera estoy emocionada. Bernadina, con bursitis o sin bursitis, yo te prometo que en esta casa tendremos un hombre. Tres, mejor dicho, dos. Ya estoy aquí. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, perfecto! ¡Ay, perfecto! ¡Ay, huele calimenta! ¡Ay, perfecto! ¡Todo en su punto! ¡Guau! Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Tal vez una pequeña sugerencia, un poco menos de luz, será más fácil llevarse el gato al agua. ¡Sala! ¡Sí, de oído ya voy! ¿Qué te parece sinatra para meditar la velada? ¡La, la, 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 la! ¡Es perfecto con el puré de castañas! ¡No! ¡En ese caso es mejor! ¡Mano Escobar! ¡Mi carro me lo robó! ¡Dando de romería esta tomada de mi carro me lo robó! ¿Qué? ¡Vamos arriba a la noche nuestra! ¿Qué? ¿Se usted le hago? ¡Ah! Ya sé que es por el champán. Pero si se me han gastado seis mil pesetas, mujer. Venga, tómalo como una inversión. Sandra, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Pues supones mal, son las ocho. ¿Cómo y qué? Sí, que son las ocho, ¿qué pasa? Que tú me dijiste que estarías en casa a las siete. ¿Eso dije? Sí, eso dijiste, estaré en casa a las siete. Bueno, pues supongamos que sea así. Si sabías que ibas a llegar tarde, ¿por qué no me avisaste? Fernandina, estuve trabajando. Después me fui a comprar las botellas de champán. Y yo estoy metido en la cocina todo el día preparándolo todo para ahorrar un poco de dinero. No creo que sea el día más oportuno para tener una discusión familiar. En un momento llegarán los invitados. ¿Qué hora es que les dijiste que vendrían a las ocho? ¡Cállala! Mira, yo no sé si les dije a las ocho o a las ocho, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues claro que da. Mira, tú me dijiste que estarías en casa a las siete y que me echarías una mano. Que a las siete y media llegaría de ellos y tomaríamos una copa. Y que a las ocho cenaríamos. ¡Ahora son las ocho! Las ocho y cinco. Y en las ocho y cinco. Y en las ocho están puces. Y si no, no lo comemos. Se encontrarán todo con... ¡No, no, no lo diga, no! Mira, en lugar de hacer de la graciosa sería mejor que pensarías que podré hacer para no tirar de la masina casi cinco mil pesetas que tengo en el horno. ¡Ah! Ahí están, son ellos. Voy a abrir. Voy a ajustar la cama. No, 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 no. Quiero hacer de la cama. Muy bien. Bajo tu responsabilidad, ¿eh? Yo no tengo la cuenta de lo que salga de esta cena. Pero, Marta Rina, seamos honestas. ¿A quién coño le importa la cena? ¿A mí? Yo pongo interés y dedicación en todo lo que hago. Y me siento muy orgullosa cuando me sale bien. En fin, mira, tú tendrás que explicarles a ella lo suelido. Bien, bien. Y hago algo que lo haga. Ahora dígate ese vehículo de la tarde. ¡Ay! ¡Que voy a abrir la puerta! ¡Ay! ¡En la última vez que lo tuyo me ha dicho! Por gente como tú, es que se han inventado las latas. ¿Sopas en lata? ¿Lentejas en lata? ¿Alubias en lata? ¿Cállos en lata? ¿Aquí no hay la vida? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que voy a abrir la puerta! ¡Ojo, ojo! 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 ¡Increve la puerta! ¡Gracias! Eh, para ser sincera, debo de confesar que no lo estaba pasando nada más. Pero tú no me dijiste nada de que formaban parte de un grupo musical. Eh, ella es Bernardina, mi compañera y cómica de cabritas. ¡Gracias! Hola, Nick. Hola, Ben. Hola, Bernardina. Es que venimos derecha, yo general, yo estoy mañana... ¡Tanquilos, tranquilos! Habéis sido precisos como un reloj. ¡Diguen, Ben! Ay, pero poneros cómodos, por favor. Tú me dijiste que habías invitado a dos hombres. ¿Y qué son? ¿Dos pescados? Digo, ¿qué? ¿Que son jóvenes? ¿Qué prefieres? ¿Dos tiempos de giletitas para pasar una mera de límites? No te dejes guiar por las apariencias, son mucho más maduros de lo que parece. Los conozco. No te olvides que estuvimos veinte minutos encerrados en un ascensor. Uy, toda una mitad. ¿Puedo poner un poco de música? ¡Ay, por supuesto! Sentíos como en casa. Aquí se está muy bien. Me cambio nuestro piso. Es un verdadero momento. Imagínate, anoche Vic y yo tuvimos que abrir la puerta del frigorífico y sentarnos delante completamente desnudos. ¿Os podéis imaginar? ¡Sí, sí, sí! ¡Un esfuerzo! Con todo deberíais tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura en el pecho. ¡Adiós! 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 ¡Why no nos lo perderemos por nada del punto! Os va de vendrín... ¡Carnazada y puré de castañas! ¡Comemos primero un aperitivo! ¡Es que la fiesta está lista! ¡Insisto! Estoy segura de que a vosotros... Os apetece tomar algo antes de... Bueno, si insistes, yo tomaría un té al limón con bastante hieropicado y unas gotitas de vodka. ¡Es lo mismo! ¡No te salimos! ¡No te salimos! ¡No limón una ranga es de... ¡Y unas gotitas! ¡Y las gotitas! De verdad no es que esa agua... ¡Vas fuerte! ¡Vas fuerte! ¡Vas fuerte media noche! ¡Ay, que te quiero a todo cuerpo! ¡Ya puedo! ¡Nos sé, no te leas! ¡Ay! ¡Ay, pues claro que sí! ¡Ayer me pasé toda la noche picando hielo pensando en vosotros! ¡Ay! ¡Ya puedo! ¡Ven! ¿Sí? No, nada, le dije a Sandra. ¿A dónde vas? ¿A preparar los bravos? ¿Ahí adentro? No, debajo de un puente. ¿Y yo qué hago? ¡Vamos! ¡Espera las campanadas del Big Ben! ¡Ay! ¡Sandra! ¡Echale a uno que agarazado! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya ha disparado! ¿Qué han hecho por... por allí? ¡Esta no sé! ¡Echo! ¡Aoy! ¡Ay! 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 No, chispazo, tío. Sandra me ha dicho que soy su hermano. Nosotras no. No sabemos. Sandra nos dijo en el asesor que era hija única. En cambio yo tengo un hermano. Una hermana en México. Vino en Búfalo, una ciudad al norte de Nueva York. Sí, sabíamos dónde está. ¿Mi hermana? No, Búfalo no te manda. Ah, sí, claro. Hay que contar. ¿Hemos estado allí? ¿Y tú? No, no lo conozco. Trabajo en la redacción de una radio. Eh, quizás en algún programa puedan hablar de nosotros. Si hacéis algo realmente espectacular, ¿por qué no? Bueno, si lo hacemos, no sé si tenemos que requerir y por qué por la radio... ¡Pues hable! Lo siento. Es tan grande que a veces ha llegado. No, no, no. No te hemos divorciado. Bueno, en realidad yo todavía estoy haciendo los preguntas. Qué pequeño es el mundo. Nosotros somos hijos de padres divorciados. Pues ya lo siento. Es terrible el divorcio, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando no se tiene un buen abogado. Decía papá. Me alejaría a las Petrona, ¿no? Sí, le debe ser muy desagradable. Ay, mira. Esta es la peor parte de todo. ¿Eres de niños? No, no, son mis hijos. Tiene noches y seis años. Como nosotros somos nuestros padres divorciados. ¿Dónde están ahora? Con sus abuelos. Hasta que se solucione lo nuestro. Con Roberto intentamos que todo sea lo menos doloroso posible para ellos. Supongo que los echarás de menos. Mucho. No puedo vivir sin ellos. ¿Y cuándo los ves? Todas las noches para saberlos, antes de venir a casa. Y también salimos a pasear los fines de semana y las vacaciones de julio de abuelo. ¿Y entonces cuándo los echarás de menos? Supongo que los dejo de ellos. Roberto es maravilloso. ¿El niño que tiene? No, mi marido. ¿Pero que te está divorciando? Sí, ha sido un buen marido. Y un excelente padre. Ay, pero ¿qué estoy diciendo? Vosotros no estáis aquí para escuchar estas historias. ¿Es agradable de una mujer hablar de su marido? Tienes razón, tienes dos hijos y un marido estupendo. Motivo suficiente para sentir tu orgullosa. Lo sé, lo sé, mira. Este es el Roberto. ¿Cómo va contigo? ¿Verdad que está muy bien? ¿No sé que no hay nadie? Ya lo sé, es un afogado de nuestra casa. Ya no sé la casa. Ya nada volveré a hacer como antes. Nada. Mi casa, los niños, Roberto. Y lo siento, por favor, perdónate, pero no puedo controlar mis sentimientos. ¿Qué? Una patata frita. Sí. Es conmovedor, es un sataprita. En nuestra familia era todo tan distinto. Mi padre nunca tuvo una palabra agradable al hablar de mi padre. Mi madre jamás se le pidió a mi padre, como las choturas de Roberto. Los señores están saludos. ¿Qué coño pasa aquí? ¿De qué has estado hablando? De nada. ¿Cómo de nada? Me voy cinco minutos y cuando regreso tengo la sensación de haber entrado en un velatorio. ¿Y tú me dices que no has estado hablando de nada? Si tienes ganas de llorar, será mejor que vayas a la cocina y veas. Dios mío, ¿pero por qué no me llamaste? Sí, lo siento, chicos. Olvidé deciros que Bernardina es llorona de profesión. Yo creo que es una tía sensible que está pasando por un momento muy particular. Sí, yo lo hago. Yo me voy a decir que me ha llegado. Me he estirado para poner un tema que hable de ella. De sus circunstancias. Algo así. Gracias. 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 Vamos a comprar unos sándwiches. Vuelvo enseguida. Espera, quizá nos he pedido todo, ¿outube no podremos aprovechar? No creo. Es carbón. ¿Y a nadie le gusta comer carbón? Bueno, al menos déjame verlo. El momento en que deberías de mirarlo ya pasó. Eh, podemos mirarlo nosotros. Espera, no, todo está perdido. Podemos hacer un plato combinado con todo lo que encontremos en la cocina. La cocina no está en condiciones. Pues, ¿podemos bajar a comprar comida china? ¡Sí! ¡Nos encanta la comida china! ¿Cómo podemos ir a comer a casa? ¿Está a 50 metros de restaurante chino? ¡Sí! Claro que tenemos dentro del calor. ¿Y a quién importa el calor? Además, siempre podemos sentarnos delante del frigorífico. Así os haremos sentir todo. De música. Bueno, entonces nos esperamos en 15 minutos. Muy bien, pero con mala invitación. La comida la compramos nosotras, ¿eh? Esta es la edición de salsa. Está muy cerca del restaurante chino. Bueno, entonces nos vemos en casa. ¡Muy bien! ¿No tienes el vino? ¡No, tranquilo! ¿No tienes el apucho? ¡No, no, tampoco! ¡Miña Bernadina! ¡No, tampoco! Hoy para mí es un día especial. Puede ser mi gran noche hoy. Hace tanto tiempo que un hombre no me invita a su apartamento. ¡Bernadina! Venga, cojamos todas nuestras cosas que nos esperan. ¡Ay, Bernadina! ¡Has hecho lo genial! Queremos coger una noche que puede ser inolvidable. ¡Coge dos o tres rodillas de licor! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Pero qué coño estás! ¡He dicho que no voy! ¡Pero te has vuelto, Oca! ¡Hemos sido invitadas al piso de dos jóvenes simpáticos y transgresores! ¡Algo que seguramente no nos ha ocurrido jamás! ¡Tenemos toda una noche por delante plagada de misterio y perdidumbre! ¡Puede ser, tal vez, un bello espantado de los sentidos! ¡Y tú dices simplemente, yo no voy! ¡Déjate de tonterías y prepárate por ahí! ¡Es que no sabría que hacer! ¡Ay, no te preocupes! ¡Sí lo harán todos ellos! ¡Con decirte que a mí lo has inspirado y te está componiendo una canción! ¡Pobres! ¡Se los ve tan sensibles! ¡Y seguramente tienen problemas de dinero! ¡Porque los gays que fumaban un cigarrillo entre los dos! ¡¿Quién va?! ¡Nos dejaste copilizar la cocina! ¡A que la ha hecho un desastre! ¡Déjenme a la cocina! ¡Estamos aquí con las antenas, yo! ¡Me siento, Sandra, pero no puedo! ¡Me sentí bien culpable! ¡Ah! ¿Y no te sientes culpable conmigo? ¿Qué voy a hacer yo sola con los dos? ¡No te preocupes! ¡A lo mejor lo hacen todos ellos! ¡Muy bien! ¡No has venido, me voy sola! ¡Venme al diablo! ¡Adiós! ¿De verdad no vas a venir? ¡Con su susto! ¿Quién es? Lo siento, ya te he dicho que no. ¿Vas a seguir pensando en Roberto hasta el día en que te mueras? No lo sé, supongo que no, pero todavía no puedo. ¡Pues ojalá te decidas antes de que se te caiga el noriente! ¡Y todo lo demás! ¡Gracias! 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 Está bien Sandra, dime cuánto tiempo va a durar esta situación! ¿Hablas conmigo? Sí, ¿con quién signo? Pues, dime. Quiero saber si no vas a volver a dirigirme la palabra... ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? De acuerdo, está claro, ¿no quieres hablarme? Muy bien, pues entonces yo tampoco pienso hablarte. Yo también sé confocarnos con una chiquilla. Te enteras y puedo resistir tanto como tú, sin dirigirte la palabra. Entonces, ¿por qué no te callas? ¿Habrás contigo? Anoche tuviste la oportunidad de hablar, ¿eh? ¿Se puede decir que te lo dé, que me acompañaras y sin empático? No, mira, no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra para el resto de tu vida. Muy bien, entonces no tengo alternativas, me marcharé. Ahí tienes la llave de la puerta del servicio. Si te eliminas de tu cuarto y al pasillo no pasará nada. Creo que no he comprendido. Pues, está claro, no quiero irte dando vueltas por la casa. Supongo que no hablaras en serio. Verrardina, esta es mi casa, todo lo que hay aquí es mío. Lo único tuyo eres tú. Así que, por favor, métete en tu cuarto y abre el post-pac. Supongo mal. ¿Ahora es en serio? Pues entonces debo de recordarte que yo pago la mitad del alquiler de esta casa. Lo cual me da los mismos derechos que quieres tú. ¿A dónde vas? A pasear a tu dormitorio. ¡Ni se te ocurra! Que no me digas dónde tengo que estar, ¿eh? Pago la mitad del alquiler y puedo usar la casa tanto como tú. No, estarás en mi dormitorio. Cuidado con los amigos, otra vez. Cuidado con lo que haces. Si quieres vivir en esta casa, no quiero verte. No quiero oírte y no quiero ver tus bocillas. Y grita a esos tallarines de mi mesa de poker. ¿De qué te ríes? No son tallarines. Son los pavillis. ¡Son una mierda! Eso es lo que son. ¡No, vieja de interés! Tú lo has ensuestrado y tú lo has de limpiar. ¿De veras? Sí, deberas. Ándamelos. Todos colgados de las paredes. Me gusta así. A lo mejor he inventado un nuevo estilo de decoración. Y esos dejados así, secos y pegados. ¡Ay, qué asco! Voy a limpiarlo. Si tocas uno solo de esos tallarines... Esta ventísima. ¡Tallarines! Si tocas uno solo de esas paredes, házame bien. ¡Uno solo! ¡Qué mal! Y no tocará ni uno. Quedarán colgados ahí por los siglos de los siglos. ¡Fuera! 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 ¡Basta, eh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ven! ¡Venga! Eso será lo mejor. ¡Basta! ¡No! ¿Os parís que carme a qué mi hijo más que no? ¿Qué quieres decir? ¿Me quedará alguna razón poderosa para que te hayas puesto como te has puesto? ¿Acaso he dicho o he hecho algo que te haya molestado? Anda, dímelo, dímelo. No es lo que hagas ni lo que digas. Eres tú. Ya. Y eso te parece suficiente, ¿no? Mira, podría ser más clara, pero no quiero preguntarte. ¿Y qué es lo que te molesta de mí? ¿Mi manera de cocinar? ¿La limpieza? ¡Todo! Todas tus manías, todo lo que haces me pone fronástica. Estamos hechas la una para la otra, ¿entiendes? Me voy haciendo una idea. Pero la noche, bueno, la noche fue el remate final. Anoche, verdaderamente, colmaste mi paciencia. ¿A qué te refieres? ¿A la sada de puré de castañas? ¡No! Me refiero a los dos mutatos. ¿A qué? Uno haber sido una noche distinta, particular. Sin embargo, terminé viendo ten de humo de incienso mientras les contaba la historia de Trita. Claro, necesitaban datos para componer tu canción. Ya. Y eso es lo que te tiene mal. Yo te dije, te advertí de no meter esa historia. Pero tú nada. Tú estabas dispuesta a jugar el juego de la mujer liberada. ¿Pero qué coño estás diciendo? Mía Sandra, no me hagas decir lo que no quiero, ¿eh? No te digas, suelta de una vez lo que vengas contra mí, ¿eh? Pues está bien, como quieras. Sandra, eres una estupenda mujer. Me has ayudado en todo lo que has podido. Me has dado tu casa y una razón para seguir adelante. Si no hubiese sido por ti, en fin, todo esto me olvidaré nunca. Bueno. Aún no he terminado. Eres también una de las personas más desagradables que te lo digo. ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora también lo pienso yo. ¡Oh! En mi lo sola aburrida y por momentos casi desesperada en este piso durante siete meses. Luego tú, mi mejor, mi más inútil amiga, viene a vivir conmigo. Y después de apenas tres semanas de convivencia, estoy al borde de la locura. Y todo lo que deseo simplemente es ¡Estrambularla! Eh, eh, te lo tiro de buenas maneras. En el final, como una buena mía. ¡Ay! ¡Múdate a la cocina! Convive con los cucheros, las cazuelas, el cucharón y la cojona. Y cuando salgas, tocas una campana. Y yo me estaré corriendo en mi dormitorio. ¡Cuidado dos despisas que acabo de pasar hasta ahora! No te servirá de nada correr, eh. Conozco a las escondidas de la casa. ¡Es así como soluciono estos problemas! ¡Como una ni nada! Ahora vemos como soluciono ya mis problemas. ¿A dónde vas? ¡Yo! ¡No! ¡A ninguna parte! ¡Eres tú la que se va! ¡Quiero ver que fuera de mi casa está mi hermano! ¿Qué haces? ¡Que se acabó! ¡Lo nuestro ha terminado! ¡Mete tus cosas en la maleta! ¡Y te vas! ¿Quieres decir que me echas? ¡Física inmediatamente! ¡Y no me importa dónde vayas! ¡Yo soy solo una persona, un ser humano! ¡Y todo lo que quiero es vivir sola! ¡Y sin marido que me toque las señoras! ¡Y también las que me rompan las paracenas! ¡Basta! ¡Quiero vivir sola! ¡Solo! ¿Sabes lo que te digo? ¡Que estoy pensando en marcharme! ¡Bravo! ¡Esto bien! ¡Si quieres que me bache, me iré! ¡Pues vete, vete! ¿Qué esperas? ¡Que quede claro que me voy porque me echas! ¡Porque tú me echas! ¡Y allá tú con tu conciencia! ¿Eh? ¿Qué quieres decir con mi conciencia? ¡Quiero decir que la maldición caerá sobre tu cabeza! ¡Qué cosa me va a caer en las cabezas! ¡No! 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 Si eso tú me va a caer en la cabeza. Perofa. A ver, bueno, ahora. ¡ Considering, el recuerdo de discapantí, Te estoy deteniendo. Sandra, tenemos que separarnos. Evidentemente somos incompatibles. Ya sabrás dónde enviar el resto de mis cosas. En fin, me gustaría irme. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde? No me digas que te preocupa saberlo. ¡Bernardina! ¡Juan, Sandra! ¿Qué le pasa a Bernardina? Nos hemos encontrado con ella y parecía tremendamente deprimida. Ni siquiera nos miró y cuando le preguntamos que dónde iba, dijo solamente Sandra lo sabe. ¿Qué ha pasado? En verdad no tengo ni idea. Venga, preparad vuestras fichas. Primero necesito comer algo. Me muero de hambre. Sandra, hemos visto a Bernardina caminando con una bomba. Es verdad, ni siquiera nos ha visto. ¿A dónde iba? Sandra, ¿sabes que la cocina se llena de espaguetis? ¡Lo sé y no son espaguetis! ¡Son tallarinas! Así colgados de la pared parecían espaguetis. ¡Colgados! Sandra, ¿qué ha pasado con Bernardina? Hemos terminado. La he echado de casa. No me mireis así. Asumo toda la responsabilidad. Incluso lo que me vaya a caer en la cama. No lo sé, me lo sentenció Bernardina. Conozco a mi la Bernardina, ¿eh? ¡Puede cometer una locura! Pues te vengo a saber que no solamente lo hice por mí, ¿eh? Lo hice por todas nosotras. ¿De qué hablas? Bernardina estaba transformando nuestras reuniones con sus marías. ¿O me equivoco? Sabemos que es un poco perna, pero es una buena amiga. Eso nadie lo diga. Claro, y ahora está en la calle. En lugar de estar riendo aquí con nosotras. ¿Riendo? Bueno, es una forma de decir, pues. Hoy yo no pienso preocuparme. No tengo por qué preocuparme por ella. Seguramente estará lloriqueando por la calle haciéndose la mátil. ¡Esta pica de esa! Bueno, comenzamos a cartilla. En tanto no podemos hacer nada, ¿no? ¡A cartilla, cartilla! ¿Cómo? Pero si todavía no ha empezado. Pero será posible que ninguna de vosotros esté preocupada por lo que pueda estar haciendo Bernardina en estos momentos. Y había parecido oír que no te ibas a preocupar por ella. Ah, pues, mira. No estoy preocupada, ¿eh? No estoy preocupada en absoluto. ¡Ay! Es ella. Seguro que es ella. No, 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 no. No dejes entrar ni se te ocurra a mí. Venga, sandrános y archipillas. Tenemos que abrir. No, no pienso valer la satisfacción. De que piensen que estamos preparados. ¡Sandra! A jugar como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Anda, Andrea. Abre la puerta, por favor. Voy, voy. Voy, voy. Que no lo que vas a decir. Todo normal. Todo normal. Todo normal, ¿eh? Hola, Sandra. Hola, Ben. ¿Qué? ¿Qué? Ah, él es Ben, un querido amigo de aventuras. Ellas son mis amigas. Y ahora, chica, siento un tropeo nuevo. Tenemos que hablar un momento, Sandra. Si no puedes esperar. Bernardina. ¡Bernardina! ¿Qué pasa con Bernardina? ¿Se van a casa a post ir contando los sentidos? Bueno, ya está. Material para la tante. ¿Y si yo? ¡Mir, Ben! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Es un grupo musical! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo, bravísimo! ¡Ay, os quiero! ¡Os amo! ¿Y qué? ¿Soy yo la madre que tengo que dar el permiso? No, pero como ya no está muy decidida, pensé que si tú se lo pidieses... Si yo se lo pidiese... ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Bernardina! ¿Cómo estás? No estoy mal. ¡Y te creo! ¡Me has convertido en una cosa inspiradora! En verdad se lo digo a Sandra. Si no hubiésemos discutido... A propósito, Sandra, retiro la maldición. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, mi cabeza se quedaba más tranquila! ¿Y te quedarás a vivir con ello? ¿Qué haces algunos días hasta que consiga un piso? ¿Tú qué dices, Sandra? Bueno, pero con dos condiciones, ¿eh? La primera es que no puedes faltar a nuestra reunión semanal. No se me había ocurrido. ¿Y la otra? Poner aire acondicionado en el piso. Así no tendré que tomar el fresco sentado delante del tío barífico. ¡Ya está! ¡La tenemos hoy! ¡A ver si me gusta! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.